Bueno, bueno, señor botón, señor botón Corre la voz, corre la noticia que llego de tu ranking el campeón Todo el chombón no le están pidiendo perdón Bueno, 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 bueno Sexy, 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 bonita y con un big by 10 Sexy, 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 bonita y con un big by 10 Sexy, 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 bonita y con un big by 10 Sexy, 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 bonita y con un big by 10 No me lo pidan, 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 no ¿Qué van a hacer para parar al campeón? Cuéntame el micrófono y siéntate en un sillón El que se mete en mi paso a los dos chiquitos como un ratón Puedo ser tierno y suave, comer y fuera un algodón Pero ferón y agresivo, comer y fuera un león Tiki Rankin es mi nombre y mi papá me dio el don Para que alembre la boca todo va a quemar nilón No agarra tu pantufla que empezó la maratón Yo no quiero que nadie me venga ahora pidiendo perdón Yo soy peor que el veneno que te amane el alcohol Soy peor que la calor que sale del vapor Yo soy el chacal, el verdugo y el castigador Tiki Rankin es mi nombre y ahora soy el mejor No me lo pidan, no me lo pidan, no me lo pidan No me lo pidan, no me lo pidan, no me lo pidan No ves que llegó el campeón, mamón No me lo pidan, no me lo pidan, no me lo pidan No me estés pidiendo perdón, mamón No me lo pidan, no me lo pidan, no me lo pidan No ves que llegó el campeón, mamón No me lo pidan, no me lo pidan, no me lo pidan No me estés pidiendo perdón, mamón Algunos me alaban, otros me hablan, muchos me quieren criticar No soy el diablo, soy el ángel quien llegó para reinar El que se mete en mi camino, tu lengua puedo con él Utilizarla como hielo para mis tragos en fría Hay un listo y atrevido que a mí me ha desafiado Y dice que me agarro con los pantalones Pero él no te ha contado porque termino mojado Mira esa yard Sexy Quality if you're on, kindial Sexy La que tengo un beatbox Mira esa yard Sexy Quality if you're on, kindial Mira esa yard Sexy La que tengo un beatbox